¡Sammer y Tot! ¡Sammer y Tot! ¡En la granja de ti! Un día embarrado. En la ciudad, cuando llueve, la gente suele quedarse en casa. En la granja no puedes quedarte en casa. Siempre hay cosas que hacer. ¡Sammer y Tot! ¡Tenemos una emergencia! ¡Oh, no! ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos quedado sin heno. Las vacas no tenemos que comer. ¡Ni los caballos! ¡Todos tienen hambre! ¡Tengo mucha hambre! Una granja no funciona con el estómago vacío. Hay que ir enseguida al campo a recoger más heno. ¡Rápido! ¡Venga! Necesitamos cargar algunas más. ¡Sammer! ¡Tot! ¡Tened cuidado! ¡Os vais a mojar! Gracias, Betty, pero no puedo... ...dejar de trabajar porque está lloviendo. ¡Cierto! Si no, todos van a pasar hambre. ¡Listo! ¡Sí! ¡Incluso ha dejado de llover! ¡En marcha! ¡Vámonos! ¿Has visto esos troncos? ¿No deberías reducir la marcha? ¡Tengo un tronco que siempre funciona en este tipo de situaciones. ¡Atención! ¡Agarrao! ¡Saltamos los troncos! ¡Ya podemos seguir! ¿Por qué no nos movemos? Porque hemos caído en un charco de barro. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Podéis empujar vosotras mientras yo intento sacarlo? ¡Por supuesto! ¡No, no! ¡No hay manera de moverlo! Summer, Betty, ¿estáis bien? ¡Duck! ¿Has podido sacarlo? No. Y ahora sí estamos atascados. ¡Mi precioso peinado ha quedado lleno de barro! En fin, queda claro que hoy mis trucos de siempre no funcionan. No es grave. Recuerda que todos los problemas tienen solución. Si no podemos sacar el tractor del barro, quizá podamos sacar todo el barro de debajo del tractor. ¡No! ¡Otra vez no! Necesitamos mucha potencia y algo para llegar hasta el fondo. ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Esperadme aquí! ¡No soporto tanta espera! ¡Esperadme por allá! ¡Sí! ¡Hola, Tot! ¿Es un invento nuevo? ¡Oh, Pico! Justo el oso que quería ver. ¿Puedes ayudarme a empujar esto? ¡Cuenta conmigo! ¡Fijaos! En un periquete he montado un aspirabarro. ¡Eres increíble, Tot! Funciona con el motor del tractor. Ese modo tendrá mucha potencia. ¡Pues pongámosla en marcha! ¡Métela en el barro! ¡Métela en el barro! Funciona a la perfección. ¡Lo has conseguido, Samer! ¡Enhorabuena! Ya no queda barro. Solo nos falta sacar el tractor. De eso me encargo yo. ¡Sí, los estás moviendo! ¡Bien! Vamos, subid. Tenemos que llegar a la granja. ¿Cuándo van a llegar? Tengo... ¡Chap! Espero que lleguen pronto con el heno. Los niños están muy hambrientos. ¡Mirad, Sam Samenta! ¡Sí! Y aquí está el heno. ¡Todos a comer! ¡Sí! Están muy contentos. ¡Lo hemos conseguido! Sí, menos mal. Con el hambre que tenían, se hubieran comido el tractor. ¡Enhorabuena! ¡Ahora es la hora del baile del barro! ¡Ja, ja, ja, ja! La invasión de orugas. Manzanas frescas y crujientes, deliciosas y muy nutritivas Aquí están todas No la quiero ¡Una oruga! ¡Se la ha comido toda! ¡Sabía que estaban deliciosas! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tienen todas gusanos! Tenemos que ir al manzanar a investigar qué ha ocurrido ¡Directos al manzanar! Pico, ¿va todo bien? No, es un desastre Las orugas han dañado casi todas las manzanas Tranquilo, va a salir todo bien, ya verás Recuerda, Pico, todos los problemas tienen solución Pero tenemos que actuar con rapidez o se van a comer todas las manzanas Vale, pero ¿qué podemos hacer? Tengo una idea He preparado esta ensalada A las orugas les encantará y dejarán en paz las manzanas ¿Qué ha dicho Summer? Que las orugas no comen ensalada Sois unas maleducadas Primero dañáis las manzanas Y ahora sois groseras con Summer No pasa nada, Todd Hay que ser amables Amiguitas, no os comáis las manzanas, por favor Pico ha trabajado mucho Mirad qué triste está ¡Au! 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 Son demasiado rápidas. No conseguiremos atraparlas. ¡Ajá! Tengo un plan. Esperadme aquí. Enseguida vuelvo. ¿Qué está retramando Todd? Algo con lo que va a salvar tus manzanas. ¡Tachán! ¿Con eso salvaremos mis manzanas? ¡Es de madera! ¡Pero ellas no lo saben! ¡A por las orugas! ¿Estás listo, Todd? ¡Súper listo, Summer! ¡Ya están aquí! ¡Tranquilas! Solo queremos llegar a un trato. ¿Os dejamos salir solo, Sim? Sí. En vez de comeros todas las manzanas, os coméis solo las de ese árbol. ¿Qué? ¿Trato hecho? ¿Qué? ¿Aceptáis el trato? Esto es otra cosa. ¿A qué esperáis? ¡Venga! ¿Eh? ¿Ya no comen más? Mirad, algo está cambiando. Han comido todo lo que necesitaban y ahora van a crear un caparazón que las protegerá llamado capullo. Y se dormirán hasta transformarse en mariposas. Con razón tenía tanta hambre. Ahora solo nos queda esperar. ¡Chicos! ¡Ha llegado la hora! ¡Las orugas se han convertido en mariposas! Dice que lamenta haberse comido tantas manzanas que no pueden controlarse cuando son orugas. ¡Guau! ¡En mi vida había visto algo tan especial! ¡Es precioso! ¡Habéis salvado mis manzanas! ¡Gracias! ¡Enhorabuena! Y ahora es la hora del baile de las orugas. La lluvia de aceitunas ¡Tres botellas de aceite de oliva, por favor! ¡Venga! ¡Y gracias por venir a la Granja del Sol! ¡Caramba! ¡Nuestro aceite de oliva ha estado un éxito! Porque está hecho de productos naturales y es súper sabroso. Cuatro botellas, por favor. ¡Cuatro botellas enseguida! ¡Betty! ¡Se ha acabado el aceite de oliva! ¡Oh, no! ¡Qué de excepción para todos nuestros clientes! ¡Que no cunda el pánico! ¡Todos los problemas tienen solución! ¡Iremos al olivar y haremos más! Harry, hazte cargo del mercado hasta que volvamos. De acuerdo. Cuenta conmigo, Tot. ¡Todos al coche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo también vengo! ¡Yi-há! ¡Todos al olivar! ¡Ah! ¡Ja! ¡Para hacer aceite de oliva, antes hay que recoger aceitunas! ¡Hala! ¡No, no, no, no! ¡Pico! ¡Cuidado! ¡Me vas a lastimar al árbol! Para llegar a lo más alto, utiliza la escalera. ¡Vamos, Betty! ¡Nosotras también podemos hacerlo! ¡Súbete a mi espalda! ¡Estás segura, Summer! ¡Me dan miedo a las alturas! ¡No te preocupes! ¡Te cogeré bien fuerte! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ya te he dicho que me dan miedo a las alturas! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Voy a mirármelo desde el suelo. Es más seguro. Eso sí puedo hacerlo. Nos faltan muchas aceitunas. ¿Cómo llegaremos a las ramas de más arriba? ¡Oh, mi pelo! ¡He estropeado mi peinado! ¡Oh, mira qué he traído! Tranquila. Enseguida te lo arreglo. ¡Un momento, Todd! Si tuviéramos un peine gigante, podríamos peinar los olivos. ¡Es una idea genial! Esperadme aquí. Ya sé lo que voy a hacer. A saber qué clase de invento habrá ido a construir Todd esta vez. ¿Habéis oído? ¡Ya viene Todd con el peine gigante! ¡Hola! ¡Tachán! ¿Qué es, Samer? ¿Te lo imaginabas así el peine? ¡Sí, Todd! ¡Así es perfecto! Gracias. Me encanta resolver problemas. Ahora, a peinar todos los olivos. Llamar los olivos. ¡Ah! ¡Llueven aceitunas! Y ahora, un último truco para recogerles. ¡He aquí la cuchara del tracto! ¡Atención! ¡Apartaos! Y ahora, vayamos al molino a prensar las aceitunas para hacer el aceite. ¡Subid! ¡Perfecto! Y ahora moleremos las aceitunas. Observad cómo convierto las aceitunas en aceite. ¡Venga, ayúdame entre todos a mover la prensa! ¿De acuerdo? ¡Ya se mueve! ¡Sí! ¡Se echará a perder! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, traedme más botellas! ¡Tú ya vete! ¡Genial, Todd! ¡Lo hemos conseguido! Sí, y ahora vayamos de vuelta al mercado. ¡Enhorabuena! ¡Y ahora es la hora del baile del aceite! ¡La leche azul! ¡Buenos días, Molly! ¡Te traemos leche fresca! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! ¡La mayoría de mis clientes quieren leche! ¡Tenemos hambre, Mami! ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Ya vale! ¡Cazmaos, por favor! ¡Tenemos hambre, hambre! ¡Hambre, hambre, hambre, hambre! ¡Hambre, hambre, hambre! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Ya llegamos! ¡Buenos días, mamá gata! ¡Aquí tenéis la leche! ¡Lo veis! ¡A todos les encanta la leche! ¡Te has puesto azul! ¿Yo? ¡Tú te has puesto azul! ¿Qué ocurre? ¡Es muy divertido! ¡Ahora somos de color azul! ¡Oh, no! ¡La leche ha puesto azules a mis gatitos! ¡Déjame ver! ¡Mira, Summer! ¡Mamá gata tiene razón! ¿A qué ha pasado algo raro? ¡Oh, no! ¡Puede que las vacas estén enfermas! ¡O que la máquina de embotellar esté estropeada! ¡No te preocupes! ¡Haré todo lo que esté en mis manos por ayudarte! ¡Si el problema lo tienen las vacas, yo misma me encargo! ¡Y si el problema es la máquina, yo mismo la arreglaré! ¡Vámonos a ver las vacas! Aquí es donde comen las vacas. ¡Si la hierba está buena, la leche también! ¡La hierba está seca y amarilla! ¡Tienes razón! ¡Pero el otro día la comprobé y estaba bien! ¡Es porque no funcionan los aspersores! ¡Voy a arreglarlos! ¡Oh, no! ¡Llueven vacas! ¡Mira, Molly! ¡Hay montones de hierba verde! ¡Ave! Y ahora que han comido y están contentas, vamos a ordeñarlas. Aquí es donde las mimamos para que nos den buena leche Seguidme Primero echaremos la leche en esta cisterna Esta máquina hierve la leche para eliminar todos los gérmenes malos ¡Vaya! ¡Es genial! Y ahora que no quedan gérmenes malos, ya podemos llevar la leche al mercado ¡Esto sí es leche fresca! ¡Molly! ¡La leche sigue siendo azul! ¡No lo entiendo! ¡Lo hemos comprobado todo! ¡La comida, la máquina de embotellar! ¡Yo tampoco! ¡Pero debemos solucionarlo rápido! ¡Estoy muy preocupada por esos gatitos azules! Recuerda, Summer, que todos los problemas tienen solución ¡Mientras pensáis, arreglaré los aspersores! ¡Ya lo tengo! ¡Hemos comprobado lo que comen, pero no lo que beben! ¡Tienes razón, Summer! ¡Hay que comprobar el abrevadero! ¡¿A qué esperamos?! ¡Vamos! ¡El abrevadero está justo aquí! Voy a comprobar el agua ¡Oh, no! ¡El agua es azul! ¡Es azul por culpa de estos pétalos! ¿Por qué habrá tantos aquí? Son flores de amara azulada, un tipo de árbol Las vacas no deberían comerlas ¡Fijaos! ¡Aquí hay uno! ¡Es ese de ahí! ¡Qué desastre! ¡Hay que encontrar una solución y rápido! Voy a colocar una red para que los pétalos no caigan al suelo ¡Summer! ¡Cóquela! ¡Genial! ¡Es perfecto! Ahora las vacas podrán beber agua limpia ¡Sois geniales! Ahora que coman bien y volveremos a ordeñarlas Pasto correcto Agua limpia Ordeño correcto Gérmenes malos ¡Fuera! ¡Somos los mejores! Ya podemos llevar la leche al mercado ¡Azul! 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 ¡Traemos leche buena! ¡Sí! ¿Qué? ¡Volvimos a ser como antes! ¡Leche mágica! ¡Leche mágica! ¡Enhorabuena! ¡Y ahora es la hora del baile de Molly Moo! Un pato que no sabe nadar ¡Oye, el estanque está precioso! ¡Buenos días, Summer! ¡Buenos días, Betty! ¡Buenos días, Lucy! ¡Estoy enseñando a nadar a mis padres! ¡Gana, no seas vergonzosa! ¡Ven con tus hermanitos! ¡Anda! ¡Súperfado en rescate! ¡Hola! ¡Ya te tengo! ¡Ya estás a salvo! ¡Ya estás a salvo! ¡Duck! ¡Ten más cuidado cuando juegues! Lucy, creo que Ana todavía no sabe nadar. Tienes razón. Y sus hermanitos no pueden ayudarla. No sé qué más puedo hacer. Yo podría hacerle de monitoreo de natación. Ana confía mucho en ti, Summer. ¡Es una gran idea! ¡Vamos, Ana! ¡Te convertiré en la mejor nadadora de la historia! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Vamos a empezar en la piscina! ¡Si me necesitas, estaré aquí! ¡Tú confía en mí! ¡Venga, Ana! ¡Salta! Parece que tenemos que trabajar algunas cosas. Antes de volver al agua, tienes que aprender a dar pataditas. Así, fíjate. Muy bien. Sigue así. ¡Lo haces muy bien! Solo tienes que hacerlo un poco más despacito. Así, poco a poco. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ya has aprendido todos los movimientos! ¡Estás lista! ¡Al agua! ¡Espera! Empecemos con este flotador. Te resultará más fácil. Muy bien. Y ahora sin el flotador. ¡Así! ¡Perfecto! ¡Sigue nadando! ¡Sigue así, Ana! ¡Mueve las patitas! ¡Ah! Lo siento, Ana. No entiendo por qué no puedes nadar. No, tú no tienes la culpa. Pero recuerda, Ana, que todos los problemas tienen solución. ¡Súper pato! ¡Súper pato! ¡Tienes que tener más cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Las huellas de Ana son mucho más pequeñas que las de Duke. ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a ver a Todd, Ana! ¡Ya sé cuál es el problema! ¿Qué opinas, Todd? Que tienes razón. Las patas de Ana son más pequeñas de lo normal. ¿Cuál? Los patos tienen unas membranas en las patas para poder avanzar en el agua. Con unas patas tan pequeñas tendrá problemas para nadar. Todd, Ana, he tenido una idea genial. ¡Venid! Lucy, hemos solucionado el problema de Ana. Vamos, Ana, demuéstrales lo que sabes hacer. ¡Oh! ¡Venid! ¡Oh! ¡Venid! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabe nadar! ¡Sí! Solo necesitaba una ayudita. Unas aletas. Fue idea de Xamen. ¡Super Pato! ¡Duke! ¡Está atrapado! Ahora mis patitos pueden nadar juntos gracias a ti, Xamen. Me alegro de haberos podido ayudar. ¡Enhorabuena, Xamen! ¡Gracias, Tut! ¡Y ahora es la hora del baile de los patitos! ¡Ahhh!